Música Vamos a todos al escenario Que se vengan todos, es decir, todas las categorías, mini, niñas, ¿sí? No, todas, no, del Distrito Capital Me están diciendo todos, me dicen todos, yo no voy a que se venga la gente también para acá Todos los del Distrito Capital Ok, todos los del Distrito Capital Es decir, los grandes Mis, los que hoy optan por ser mis y mis del Distrito Capital 2018 Ok, vamos a llamar al centro del escenario a Alimar Fuen Mayor Alimar Fuen Mayor Que de un paso al frente, Alimar Y Chelsea Acevedo Se toman de las manos Chelsea y Alimar Y Alimar, porque una de ellas será la representante del Distrito Capital en el Miss Model Venezuela 2018 Se toman de las manos y se toman de las manos y me colocan cara de sorpresa al momento de... Alimar Fuen Mayor Alimar Fuen Mayor Aquí vamos a entregar dos mandas Una será Pretín Miranda y la otra será Pretín Distrito Capital Voy a nombrar a la Preti Miranda, automáticamente la siguiente candidata sería la Preti Models Distrito Capital Quedó claro, quedó claro esto, vamos a preudar Vamos a mencionar a la Preti Models Miranda y la que no se nombre será la ganadora Será la Preti Models Distrito Capital, ¿quedó claro? Ok, atención Preti Models Miranda es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No sabe? No, nadie hay que ver otra ¡Albimar Puel Mayor! ¡Albimar Puel Mayor! Nuestra Preti Models Distrito Capital es Chelsea Acededo Allí celebran, allí celebran ambas barajas, ambas familias, tanto la de Animar, toda la de Chelsea Acededo, Inés, Preti Models Distrito Capital Ahora, ahora vamos a llamar a tres candidatas al frente del escenario Sin orden específico, llamamos a Maybeli 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 Sepúlveda Sepúlveda Maybeli Sepúlveda Aquí la tenemos, vamos a llamar también a Vanessa Camacho Que dé un paso al frente Y también a Josley Camilia Josley Camilia ¡Ay, ay, ay! Arranca, arranca tu cuenta que está bien Aquí, está en la categoría Team Y vamos a dar, otorgar tres bandas Una será la representante del estado de Yara Cui La otra, Miranda Y nuestra ganadora Que será Team Models Distrito Capital Así que comenzamos con Team Models Yara Cui Ella es Vanessa Camacho A ver, Team Models es Vanessa Camacho Pasar al frente, por favor, Vanessa Ahorita vimos que, por favor, tómate las manos Las siguientes dos candidatas Y La representante, o sea, la ganadora Distrito Capital De este año será Josley Camilia Nuestro tipo del Distrito Capital Es Josley Camilia Y nuestra tipo de Miranda Es Maybeli Sepúlveda A la otra, a la otra Ahí, exactamente ¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades! Sabemos que es un momento muy importante para ustedes Ahora, Mari ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora vamos a llamar a dos candidatas más al centro del escenario Ellas son Génesis Zambrano Y Delimar Curumelo Por favor, se toman de las manos Porque ya hay ganadora Una será la representante del Estado Vargas Y la otra de Distrito Capital La representante de Distrito Capital es ¡Génesis Zambrano! ¡Nuestra petite moda del Distrito Capital es ¡Génesis Zambrano! ¡Abrazos para Génesis! ¡Nuestra petite moda del Barca es Delimar Curumelo ¡Felicitaciones para ambas! Allí aprovechan para la respectiva fotografía Y ahora Nuestra petite moda del Distrito Capital es ¡Génesis Zambrano! Muchísimas gracias también a nuestros fotógrafos Que voy a tener la tarea de retratar Todos estos momentos tan importantes De la gala Seguimos con la garrería Miss Y para eso llamamos a dos candidatos al centro del escenario Ellas son Bárbara Peña y Fénesis Delgado Tenemos que por favor se tomen de las manos ¡Génesis Zambrano! Recuerden que la que nombre será Miss Moda del Distrito Capital Y la otra automáticamente será Miss Moda del Miranda ¡Génesis Zambrano! Nuestra Miss Moda del Distrito Capital es Es ¡Bárbara Peña! Bárbara Peña es el turamismo del Distrito Capital Nuestra Miss Moda del Miranda es ¡Génesis Zambrano! ¡Génesis Zambrano! Ayer recibe cada obra su banda Una bata soñada, una bata que en algún momento quisieron obtener y que hoy se está haciendo realidad. Felicidades a nuestra Miss Moda del Distrito Capital, Bárbara Peña. Felicidades, se oye por parte de los familiares, esa es la palabra clave definitivamente, felicidades a todas y a todos que hoy han hecho un trabajo increíble. Digo todo porque llega el momento también de entregarle su reconocimiento a los caballeros de la noche. Llamamos a el segundo finalista que es Lenín Barros. Segundo finalista Lenín Barros, un paso al frente. Al primer finalista, lo llamamos a continuación. Y este es Edgar González. Bajen los tres que quedan por favor amigos al centro del escenario. Momento decisivo. Bajen los tres, los tres, los tres. Los tres al centro del escenario. ¿Qué se dice por ahí? Que no escucho. Vamos a entregar. La bufanda de Miranda, Vargas y por supuesto Distrito Capital. ¿Cómo van a nombrar a Vargas primero, no? Claro. Nuestro Mr. Model Vargas es... ¡Cony Valencia! Felicidades, Cony. Cony Valencia es el atendidor de esta bufanda como Mr. Model Spargas. Ahora bien, voy a nombrar al Mr. Model Distrito Capital y el siguiente será Mr. Model Miranda. Nuestro Mr. Model Distrito Capital 2018 es... ¡Este es... ¡Este es... ¡Este es el atendidor! ¡Este es el atendidor! Mr. Model Estrito Capital, estipe y el atendidor... ¡Y Mr. Model Miranda, que ha hecho un rey dado! Allí se apuesta a entregar tu referencia cuando un falda... Un trofeo, un trofeo bastante, bastante trabajado y hoy, bueno, merecido, merecido el premio y el título de cada uno de los que hoy ha ganado. Felicidades a D. Gertz Delgado y es Mr. Model Miranda. Ahora le entregamos a nuestro Mr. Model Distrito Capital, Estilo Cárdenas. ¡Ahí están chicos! Reciban este aplauso chicos y chicas. Me informa que los chicos ahorita no van a levantarse la foto, sino después de la profesión con el Minimodal. Así que vayan al escenario a relajarse un poco, porque es la hora de escoger quiénes serán nuestras representantes en el Minimodal Venezuela 2020. Así es, y lo queremos entonces, bueno, descansando detrás del escenario muchachos, porque es momento. Gracias chicas, chicos, por favor ponen la pata de atrás, porque vamos a llamar a las pequeñas de la casa. Un público conmigo bastante importante. Gracias chicas! Gracias chicas! ¡Gracias!